Presenciado en la final, estamos con señor Baveta No es la misma rubia, no es la misma rubia Pero que no es la misma de antes, Guillo, que no es la misma de antes La de antes iba así entera de Grey, Guillo Iba con esta gente de... que no es la misma, hombre, Maki La foto que tú has puesto, sí ¿Eso? ¿La foto que yo he puesto? ¿Y esa es la misma? Esa sí es la misma, pero no la que yo te dije antes era esa No iba así, esa iba con unos pantalones blancos Sí, sí ¿Qué os ha parecido la final? La sensación de jugar con Baveta y con la gente de Existence del otro lado Seguimos, vamos a hablar con la gente de... Enhorabuena por la victoria Tú también Bueno, pues no sé, en verdad no lo hemos pasado bien, pero... Íbamos a trolear un poco los Pee y el Morden X con la jungla probándola Pero al final ha salido bastante bien La gente se puede creer que Blitzka, Notary y Jungla es un poco troll Pero es un stun y un poco de CC que cuando banquea en el nich y le gana Pues ya la línea la deja ganada y eso encima con Pee, pues ya está, la partida está ganada Se os ha visto muy, muy compenetrados, habéis jugado muy bien Teniendo en cuenta que lleváis jugando juntos desde hace cuánto, unos 3-4 meses Llevamos con el equipo que llevamos ahora, llevamos muy poco tiempo, llevamos aproximadamente un mes Y además Neptuno ha estado inactivo un poco de tiempo, entonces también ha sido un poco como si fuera a volver a ser nuevo, ¿no? Entonces ha sido, llevamos un mes más o menos, un mes asentados, entre comillas, un mes, algo así Y de planes al futuro, vais a seguir jugando juntos, qué vais a hacer con XP que le tenemos aquí detrás Qué planes tenéis de cara a, bueno, a la siguiente EPS y a seguir compitiendo a nivel profesional Hombre, pues ahora nos tomaremos un poco de descanso después de esto Y supongo que dentro de una semana o dos volveremos a seguir entrenando Y de peque, bueno, que no venga porque si no me peinan a mí del equipo y ya está La intención era intentar fichar a X-Peque, ¿no? Intentarle un poquito así, o la esquí española, pero creo que no ha funcionado Creo que está muy cómodo en Fnatic y bueno, ¿no? Es poco broma, ¿no? Es broma, pero básicamente ha sido una experiencia muy guay estar con Peque Ha sido muy chulo, ha sido, bueno, una experiencia bastante curiosa Sobre todo entrenar con él de cara a Europa, ha sido muy interesante Y nada más, realmente nada más Medroy, el equipo, llevas poquito tiempo, ¿qué tal la experiencia? Pues la verdad es que bastante bien Desde la ANES tengo muy poca experiencia Solamente estuve previamente en la third party Y la verdad es que muy divertido No me esperaba tanta aceptación por parte del público, la gente y demás De hecho, sigo, entre comillas, sin asimilar realmente la fama que un jugador puede tener y demás Pero la verdad es que muy bien, muy contento, muy contento con todo Pues nada chicos, enhorabuena por este triunfo Gracias por venir Y queremos ver más Triunfos Existence Queremos veros más activos Y queremos ver muchas más competiciones Enhorabuena y ahora os toca disfrutar de esta victoria Un aplauso Gracias por ver más Gracias por ver más Gracias por ver más